A punto de cumplir 12 años, una tarde como cualquier otro, mi abuelo me escribió una carta de ese campeón. La carta vino acompañada de un extraño paquete. Aunque yo estaba preocupado de otras cosas en aquella época, mi padre supo hacerme entender que esa carta era importante. A su manera. Nunca le agradeceré lo suficiente. Ese día conocería un poco mejor a mi abuelo y lo que Pamplona y sus fiestas significaban para él. Soriona, Xavier. Se encuentra tu abuelo en Pamplona, en el sillón, muy quieto. Y quiero escribirte una carta por ser tú mi único nieto. Espero que el calor que estáis pasando en Madrid no te impida apreciar el regalo desde aquí. Pues no puedo dártelo en mano por el dichoso COVID. Abre el paquete, Xavier. ¿Es una parte de mí? Dirás, ¡qué monigotes! ¡Qué pintas! ¡Qué caras burlonas! ¿Qué es esto, abuelo? Te presento a los vecinos más ilustres de Pamplona. Para entenderlo, déjame que te cuente aquello que me pasó a mí una mañana cualquiera en mitad de San Fermín. Si te mezclas en la fiesta, puede que a lo lejos vislumbres, llena de vida y risas, una alegre muchedumbre. Tu abuelo estaba a punto de descubrir una de esas maravillas que suceden sólo aquí. Y es que, sin saberlo, nieto mío, en el centro del cantillo de la gente que se apelotona, estaba a punto de ver pasar a la comparsa, la comparsa de Pamplona. ¡Gracias! 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 Como te contaba, Javier, estaba tu abuelo en Pamplona perdido, cuando por fin me di cuenta de dónde me había metido. Abriendo el colorido cortejo, muy solemne y virtudo, avanzaba firme el paso, un enorme cabezudo. ¡Qué elegante, qué dispuesto! Cuando se vino hacia mí, casi casi me sonrojo. ¿Fueron imaginaciones mías o podía mover los ojos? ¡Gracias! ¡Gracias! Iban detrás, sin menor mérito, los que a primera vista parecían todo un serito. No imaginas, querido nieto, la cantidad de personajes que conocería en aquel aprieto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ese preciso instante comprendí aquella maravilla. ¡Suscríbete al canal! 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 al contemplar las brillantes plumas sobre su cabeza de cartón. Braulia dice lo que hay que oír. Caminaba como paso marcial, y cuando menos lo esperaba, se puso a bailotear, girando con muchas vueltas, alegre, por el colegiado. Y entonces ante mí, como héroes entre aquellos infantes, y con lágrimas en el rostro, alejarse a los gigantes. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!